¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es de dibujar, ¿no? Tengo entendido Vale Bienvenidos a Scribete al canal Estoy aquí para continuar Para moverte da un toque o arrastra Donde hay un espacio vacío en el terreno Puedes mover la cámara en cualquier dirección Tengo pulsando esto Las flechas A, B, X, E, Y Vale Después de mover la cámara Esta volverá automática a más guantar Tras unos segundos Voy a moverte un poco Y después saltalo yo Pues bueno Vamos para allá ¿Cómo salto? ¡Ay, que me caigo! Vale Esto es una Starity Tienes que cogerla para superar el nivel Pues muy bien Llevala más guantar hasta la Starity para cogerla Vamos para allá ¿Cómo voy? Más guantar salta automáticamente Otro Que no sé hablar Automáticamente sobre pequeños objetos O los salientes durante el movimiento Ah, mira, pues saltas son las automáticas Yeah Primera fase completada Era más fácil La verdad Comenzar Pues vamos para allá Hay una escalera a la izquierda Tócala para subirla Pues venga Vamos para allá Aquí Ahora aquí Y ahora aquí Bajar un utensilio Tócala Tocala el martillo de la derecha Pues el utensilio Que lleva hasta con el objeto Que quieres usar Muy bien Pues vamos para allá Pues tocamos la tabla La roja Y cogemos la estrella Bueno, ponía ahí Que para coger otro Para soltarlo Había que coger otro Ya está Ok Pues ahora cogemos esto Un terreno Un terreno de piedra O metal No puede destruirse Pero sí Otro tipo de terreno Sí Prueba a acabar Coge la pala Cogemos la pala Vale Pues vamos aquí Venga, acaba Baja 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 Se vuelve loco Ahora lista ¿Dónde está la estrella? Toca la lupa Para donde que hay arriba A la izquierda De la pantalla inferior No la veo O pulsa sales Para activar el modo Identificar O identificar Toca cualquier objeto Del nivel Para ver el nombre Del objeto Para hacer el modo Identificado De nuevo Un toque sobre la lupa ¿Dónde está la lupa? Ahí está Facultad Y catedrático Muy bien Ahora vámonos Escribel now Yeah Esto era el tutorial No, ahora ya empieza Lo bueno ¿No? Un coche Todo el coche Para entrar Para moverte en coche O montado de animales Haz igual Que para caminar Muy bien Pues vamos Ahora vámonos Cuidado Y como salta Bueno Vamos a echar un poquito Y puedo nadar También Si Salta para nadar Ah Este se llama Marwell Pueden nadar Bajo el agua Usando objetos De buceo Cuidado Algunos objetos Pueden cortocircuitarse En el agua Vamos Un avión Cuidado Cuidado Tira para arriba Bueno Vamos a salir Que no vuelo Nada Creo que he metido la pata Ahora 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 Nada Esta no he sido capaz Vamos a hacerlo otra vez Vamos Para el coche Si Ya se A ver Como puedo saltar esto Con una tecla Con una tecla Ah vale La he encontrado Va a ir más rápido Que vuelco Vale Para abajo A nadar Se ha dicho Solta Ahora si Vamos a hacerlo bien Ahí Ahí está Vale Bajamos Para disparar Un objeto Tócalo Cuando esté equipado Con el arma De ataque A distancia Para en cualquier dirección Dados toques En cualquier espacio Las armas de ataque A distancia Tienen munición Limitada Cuando se acabe Las armas Se destruirán Automáticamente Separa la pistola De rayos Piu piu O no Más vuelo atacada Autocamente De la gente Hasta que ocurra Una de las tres cosas Que el objeto Se ha destruido El arma Se quede sin munición O toques En otro punto Dispara el objetivo Para conseguir Gastarite Muy bien Ya Voy a ver ahora Tutorial Esto es pegamento Cualquier objeto pegajoso Con forma de cuerda Se puede usar Para unir dos objetos Usando el lápiz Arrastra el pegamento Hacia el lado De la pared O del cuadro Cuando el pegamento De los objetos Se vuelvan verdes Sueltanlo Y se pegarán A ver Bueno la cojo Ah vale No A ver No cojo la piedra No Ah vale Así ¿Dónde lo tengo que poner? No Me ha quedado claro Ah vale Y ahora pongo esto aquí No No entiendo esto Muy bien Ah vale Ahora sí Arrastra pega al cuadro Al pegamento A la pared Vale Ahora sí Así No Así Ya está Buen trabajo Fíjate Fíjate en los puntos verdes Cuando el objeto pegajoso Se desliza sobre el objetivo Ya El objeto pegajoso Se pegará al punto verde Más cercano Pasa parado el sujeto Arrastra el objeto tipo Ola O tipo cuerda O alejalo de los dos puntos Que están unidos Los objetos tipo cola Tienen límites Y los objetos Pesan demasiado Puede que la unión Se suelte Puedes pegar dos objetos Sin más o menos Cualquier otro personaje Está equipado con uno de ellos Vale Cogemos la estrella Y nos vamos 06 No sé cuánto estar aquí Porque Lo que anotas Tócalo Abre el modo de escritura Lo puede escribir Cualidad de cosas Que se te ocurra Que debe cumplir Unas cuentas normas Al escribir Primero debe ser Un objeto físico Y tangible Además no puede ser Un lugar Un nombre propio Material Activo Forma con raíz latina Agrega, alcohol, raza O cultura Un ordineo red Ni marca registrada Debes escribir La letra De una en una Cuando hayas terminado Pulsa ok Para traerla al mundo Puedes colgar el objeto En cualquier espacio vacío Arrastrándolo Y son tontos Ahora toca los de notas ¿Dónde están los de notas? Aquí Vale Que traemos Una Tiza A ver si está Tiza material Sí ¡Anda mira! Una tiza Vale vamos Ay ya lo he hecho Mientras lo arrastras Puedes girar el objeto Pulsando el botón L o R Coge la Starkey A la izquierda Bueno Yo creo que con esto Ya acabará ¿No? No 07 Todavía Aunque puedes escribir cualquier cosa Solo puedes Avercarte Avercarte Cántos objetos A la vez en el nivel Contador de presupuesto De la pantalla superior Muestra cuántos objetos Puedes tener a la vez En el nivel Cuando arrastras un objeto Que has escrito Lo de notas Se lo meterá En un cubo de basura Arrastra el objeto Hasta el cubo De basura Para borrarlo Esto es útil Cuando el contador De presupuesto Esta par Se lo contador Mientras se destruyen Estos objetos Vamos ¿Ves? Muy bien ¿Qué le ha pasado a este? En el canal Tienes un par El número de par En la pantalla superior Pues representa Cuántos objetos Deberías tener Filtar por sobre Esta recompensa De cabeza En cuanto actual De objetos usados También pares En la pantalla superior Resolverlo Con menos Debería Más Dolares Será Se lo pasará El par Supondrá Recibir Menos Olares Los Olares Que será Dolares El dinero Describe el naus Úsalo para comprar Mundos nuevos O cosas adicionales En la tienda Olar Además Si resultes rápido Con estilo Puedes ganar Aún más Olares Vale Para lanzar un objeto Debes hacer lo mismo Que con las armas De ataque A distancia Coge la plata De visbo Y lánzala Al objetivo Vamos Pues ya Toma Zasca ¿Cómo vamos Ya de tiempo? Bueno 08 Algunos sujetos Tienen varias interacciones Y después subliles Si Mowell Sucuta una pelota Y de un toque En un cajón Podría lanzarla Hacia el cajón O meterla adentro Pero ten botones de acción Cada vez que haya más De una acción Coge la pelota Y ahora Y ahora Tocar en el cajón Tirar O llenar Vamos a llenarlo Muy bien Buen trabajo En función de cómo Resolvas un nivel O tendrás méritos De estilo Verás los méritos En la pantalla superior Al superar un nivel También podrás ver Más detalles De los méritos Que has logrado En la pantalla No cienes O estés listo Coge las tarrites Pues ya Esto es un tutorial Como habéis podido ver Más tutorial Comenzar Este es el nivel Rompecabezas En los niveles Rompecabezas Verás una pista De lo que debes hacer Y tendrás que resolverlo La cámara Te muestra algo De interés Entonces sale un recuadro Como este Con un mensaje muy corto Preparado Listo Pista Dale comida al chef Vale Vamos a poner aquí Pan Ya está Ya está Toma Toma Me voy a alejar Ah, quiere pollo Pues vamos a Un muslo No está No está No está Moldo De Cuidado Toalla Toalla Muy lo de toalla Ay, ¿por qué no quiere eso? Toma Eso lo ponemos aquí Llenado ¿Qué más quieres? Voy a poner pan Otra vez Y eso lo vamos a dar a la casa Llenado Ya se puede hacer un bocadillo ¿Qué más quieres? Eh, ¿por qué huyes? De mí Dame el pan Pues va Perdón Que he re hecho La ventana La he movido un pelín Ahí Bueno, se ve un poco el reborde Ahora Perdón Que no sé Le vamos a dar un pollo entero A ver si Nada Hola, todo Se ha quedado por ahí No llego aquí Ni aquí No me dejan Llegar aquí No, huyas Bueno Aquí me quedo Porque Restaurante Sí, sí He metido ahí De todo Ah, mira Me voy a poner una cosa Últimamente Intento Y ya lo dejamos aquí Y pasamos al SuperScribbleNow Toma Llenado Pues no sé qué pasa Lo dejamos aquí Pasamos al SuperScribbleNow No, SuperScribbleNow Que supongo será el 2 Venga Hasta ahora Ya estamos en este SuperScribbleNow Ya estamos en este SuperScribbleNow Es que no tendrá el mismo funcionamiento No voy a estar tanto rato Porque Con el primero Este con el normal Me tira mucho rato Es como un borrador Es como un borrador Chica-ching Inicio Un jugador Nuevo Una motiza Como antes One, two, three, four Espero que no me salte Ningún tipo de Que puede ser Ningún tipo de copyright De Pues la música Y todo eso Últimamente Hubo una época De que YouTube Estaba ahí a tope Pero ahora bueno Ya menos Vale Con esto Prefiero Bueno Pues en vez de estrella Ahora son banderitas Pero Como veis Ah Así Vale Listo Ahora agua Vamos a nadar Muy bien Bueno Podemos ver Como veis La cámara Estamos aquí Centrado en la cámara Vale Bloque de notas Para crear objetos Que puedan llegar El bloque de notas No bloque de notas Escalera de mano Vale Es Es Ca Le De Manor Y por qué Y si pones escalera normal Que sale Vale Ahora ya está Vale Lo ponemos aquí Y ahora lo muevo a pagar Lista Vale Con la herramienta adecuada Maxwell puede caber terrenos Como esta pared de tierra Pro Usar bloques de notas Para generar una pala Arrastra la pala sobre Maxwell Para acabar con ella Con esto es más fácil de escribir Como veis el concepto es muy parecido No para la herramienta Vale Enrastra la pala para equiparlo Y ahora de un toque sobre la pared delantera Para acabar Vamos Está afuera Y ahora Móvete Hay una nueva pista disponible Da un toque sobre el botón pista Que está parpadeado para verla Bienvenido al menú de pistas Para comprar una pista Da un botón Un toque al botón comprar De la esquina inferior derecha De la pantalla Maxwell ha terminado con la pala Dale un toque para desequiparla Como vuelvo Por aquí Quita A la fuera Hay un límite en cuanto al número de objetos Que puedes crear a la vez Presentado por el termómetro Que hay arriba Como veis De la pantalla superior Destruye objetos Ya que no necesitas Tener más espacio para otros Nuevos Objetos que has creado Se pueden destruir Relastando en la ventana De bloques de notas Ahora destruye la pala Hola Adiós pala Uy va Pero escribe el no Recomocerá los objetivos Que escribas Al crear objetos Utilizá lo nuestro Para crear un perro amarillo gigante Original Perro Amarillo Gigante Este es amarillo Yo lo veo rojo Vale Ah bueno Porque estaba sin seleccionar Puedes usar objetos Peguosos Y cosas Como cuerdas Para unir cosas Utiliza la correa Para atar al perro A su perrera Arrastrando un extremo Sobre el perro Y el otro extremo Sobre la perrera Ahí una Y otra Ahí no llega ¿Por qué no llega? Pero vamos a mover la cámara Para arriba A ver Uno Aquí Así Y el otro Ahora Vale Y ahora ya no es Vale Esto es un estarite Más igual tiene que recogerla Para completar un nivel De super esquivar Lleva Más igual Estar estarite Para recogerle También el tutorial Espera ¿Cómo ha suelto el perro? Quita Vale Ahora Vete Vete Y esto así Y cogemos la estrella Y aquí Lo vamos A dejar Que yo creo que ya está Bien De tiempo Pues Nada más Este es el mapa De la constelación Van en el control Arrastra el lápiz Para moverte Y da un toque Sobre cualquier constelación Para seleccionarla A nivel Es una estrella Las estrellas Plata Vas a proporcionar niveles Donde te habrían quedado Una estrellita Es para magüe A medida que vayas Con el tono Y van apareciendo Más constelaciones Y bueno Vamos para adentro Y ahora ya sí Que lo dejamos Como siempre Lo primero Gracias Por Ver el vídeo Espero que Os Os haya gustado Si es así Ya sabéis Le Le podéis dar al Me gusta También podéis comentar En los comentarios Y Hay Cuántas estrellas Hay Espera Un momento Vamos a ir para acá Para ya No se Voy a ir más para allá Vale Pues vamos a crear Una Bueno Esto es lo que nos ponía Antes Que no vale Insulto Ni cosas de esas Mientras voy escribiendo Me voy despidiendo Lo que decía Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Le podéis dar al Me gusta También podéis comentar En los comentarios Comentarle Ah Que Esto Es los anteriores Vale A ver si ya lo tenía aquí Vale Esta no era No No Yo quiero mover a este hombre Ah vale Era esta la buena Vale ¿Con qué iba? Ah Que podéis comentar En los comentarios Comentarle A vuestros amigos Que se pasen Por el canal Vosotros también Os podéis pasar Por el resto De Vídeos Del canal Y Que hay muchísimos Y suscribiros Si no estáis suscritos Nada más Solo queda Que salga mi queco O avatar Y se despida Así que muñeca Propagar La palabra De la tiza Y Bye bye Y hasta otro ratito Y